Hola chicos, ¿cómo están? Hoy reaccionaré a Smile Stupidly. Enseguida volvemos a YouTube. A ver. Subí el volumen. Voy a ver si hay sangre o algo. Si hay sangre, de nuevo, saco el video y mejor borro el video y después ya... ...y después ya tu... ...y después no te veo en todo el video. No son de una mitad, pero... ¿Cómo estás? Un mato. No sabía que... No sabía que Rocky... ...y después de un mato. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No recuerden dejar su like, comentar y suscribirse. Si no estén suscritos, suscríbanse y activen la campanita. Aunque no sea tan popular, si a sus padres no les dejan suscribirse en ningún lado, no hay problema. Yo después busquen mi canal llamado como Clowny-chan y ahí estará mi canal con el nuevo video. Bueno, chicos, chao. ¡Nos amo! ¡Nos amo!